Hola, chicas y chicos de Tercero. Hoy vamos a jugar con los textos y para eso vamos a hablar de adivinanzas, trabalenguas y canciones. Las adivinanzas, todo el mundo sabe lo que son. Son oraciones o versos que describen un objeto, un animal, una persona, una prenda de vestir, pero lo hacen de una forma muy enigmática. ¿Para qué? Pues para que lo adivinemos como si fuera un juego. ¿Os atrevéis con alguna? Zumba que te zumba, van y vienen sin descanso, de flor en flor trajinando y nuestra vida endulzando. ¿Qué es? ¿Ya lo sabéis? Bueno, cada vez que diga una adivinanza podéis parar el vídeo y pensar, ¿vale? Es... no os voy a decir lo que es. Vais a escuchar varias adivinanzas y cuando terminéis os colgaremos las soluciones y así tendréis tiempo para pensar las soluciones, ¿vale? Me rascan continuamente, de forma muy placentera. Mi voz es muy bien timbrada y mi cuerpo de madera. Os voy a dar una pista. Es un instrumento musical. Puedes llevarlo en el pelo y a veces en los zapatos. Se coloca en la cintura y en el rabo de los gatos. Piensa, piensa. Los trabalenguas son palabras o frases difíciles de pronunciar que se dicen como si fuera un juego. Cuanto más rápido lo digáis, más difíciles. Cuando yo digo Diego, digo digo. Y cuando digo digo, digo Diego. Venga, parad el vídeo y ahora vosotros. Vamos con uno un poquito más difícil. María Chucena su choza techaba y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chucena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Ni te echo mi choza ni te echo la ajena. Yo te echo la choza de María Chucena. Vamos, ahora vosotros. ¿Os atrevís con uno en inglés? Las canciones son versos u oraciones a los que les ponemos música para cantar. A ver si os suenan estos títulos de canciones. El señor de un gato. Cucú cantaba la rana. Que llueva, que llueva. Debajo de un botón. ¿Dónde están las llaves? ¿A que las conocéis? Bueno, pues os vamos a dejar unos enlaces para que podáis entrar en ellos y cantar algunas de estas canciones como si fuera un karaoke. Y así os divertís cantando con los textos. Pues, ánimo y a jugar con todas estas actividades. Un besito. Nos vemos pronto. Un besito.